Bueno, por esta unidad vamos a estar hablando de métodos de ordenamiento. Recuerden que si tienen dudas, pues en cualquier momento me pueden decir por el micrófono. Primero vamos a ver a qué se refiere con ordenamiento. Pues ordenar significa permutar elementos de tal forma que queden ordenados de acuerdo con una distribución preestablecida. A eso se refiere, pues que puede ser de mayor a menor, de menor a mayor, de, no sé, si estamos hablando de letras, el que tenga más letras, el que tenga menos letras, el que empiece por la letra A, el que termine con la letra Z, tal, qué sé yo. Ahí nosotros podemos definir cuáles son esas distribuciones que nosotros queremos. Pero al final deben quedar en ese esquema, pues ordenados. Vamos a adivinir los métodos de ordenamiento en dos. Los que son ordenamientos internos, que en realidad se refiere a ordenar elementos que están en la memoria, y los ordenamientos externos, que se refieren a elementos que están en medios físicos, como archivos. Obviamente, hablamos de memoria, pues pueden ser arreglos, listas, árboles, lo que tú quieras. Pero todo en memoria. Y los externos, pues físicamente van a estar en archivos, en el file system. Ahora vamos a empezar a hablar únicamente ahorita de los ordenamientos internos, que son los de la memoria. Y esto lo vamos a clasificar en dos. Los que se denominan métodos directos, que tienen una eficiencia de O, N cuadrada. Y los métodos logarítmicos, que están definidos por O, N logaritmo de N. Recordando que los métodos directos, todos los métodos directos van a ser ineficientes, a comparación de los métodos logarítmicos. Existen muchos métodos directos. Aquí vamos a ver cuatro, pero si tú le buscas en internet vas a encontrar más. Pero debes tener en cuenta que todos los métodos directos van a ser ineficientes por su gráfica. Ya habíamos visto nosotros la eficiencia de los algoritmos. Y sabíamos que un O, N cuadrada no funcionaba para grandes cantidades de datos. Para cantidades de datos pequeñas, sí. Pero para cantidades grandes de datos, esta no es una opción. Es decir, si nosotros vamos a ordenar todos los posts que se publican en Facebook en un día, esto no serviría. Si vamos a ordenar 5, 6, 7, 8, 10 datos, esto es suficiente. Pero para grandes cantidades de datos, un O, N cuadrada no es la opción. ¿Cuál sí sería la opción? Los algoritmos O, N por logaritmo de N. Recordemos que los logarítmicos tienden a funcionar muy bien mientras más cantidad de datos tenga. Entonces, vamos a revisar esos dos y definir que los logarítmicos son mejores. Hoy vamos a ver solamente los métodos directos. Esperemos alcanzar a ver los cuatro. Vamos a empezar con el intercambio directo, que también se denomina burbuja. Dice, este método es el más utilizado por los estudiantes debido a su facilidad de implementación. Casi todos los que no sabemos estructura de datos o cuando no sabemos estructura de datos, utilizamos la burbuja, utilizamos el intercambio directo. A lo mejor sin pensarlo, es decir, sin saber que estamos haciendo un método de burbuja o que se denomina método de burbuja, pero es el que es más fácil de entender y aunque no te lo expliquen, aunque no veas el algoritmo, terminas implementándolo. Entonces, por eso dice aquí que es el que la mayoría de los estudiantes utiliza. De forma inconsciente, pero es el que la mayoría utiliza. Dice, sin embargo, resulta muy ineficiente a medida que crece el número de elementos. Ya lo dijimos, todos los de intercambio directo, todos los directos van a tener una eficiencia de O, N cuadrada. Dice, además existen diferentes implementaciones, pero todas resultan muy ineficientes. Es decir, el método de la burbuja es el método más simple de programar, más fácil de programar, más ineficiente. Y bueno, pues para hacer frente a esa ineficiencia, pues se le han hecho algunas mejoras, utilizando unas banderas, utilizando un esquema un poquito diferente, diferentes variaciones, pero al final todas van a terminar siendo ineficientes cuando tengamos una gran cantidad de datos. Eso no lo debemos perder de vista. Ahora, ¿cómo funciona el intercambio directo o el método de la burbuja? Dice, la idea básica consiste en comparar pares de elementos adyacentes e intercambiarlos entre sí hasta que todos, ahí es una D, no es una F, todos se encuentren ordenados. Si nosotros tenemos aquí como ejemplo el 15, el 67, 8, 16, 44, 27, 12 y 15 en un arreglo que está desordenado, ¿cómo sería eso? Pues aquí la idea sería comparar primero el 12 y el 35. Bueno, hay dos formas de implementar la burbuja. Aquí lo voy a hacer. La primera es utilizando o trasladando los números menores hacia la izquierda y el segundo sería trasladando los números mayores hacia la derecha. ¿Usted es bien ahorita? ¿Qué pasó, Iñiguez? Que si vamos a comparar ahorita, usar el NetBean. Ah, sí, para que lo vayan iniciando, sí. Ok, entonces, vamos a comparar primero estos dos. Vamos a recorrer todos los menores hacia la izquierda. Entonces, vamos a agarrar estos dos y si el que está del lado izquierdo es mayor que el que está del lado derecho, vamos a hacer intercambio. Por ejemplo, aquí el 12 no es mayor que 35, entonces no hay intercambio. Y la siguiente comparación sería comparar el 27 con el 12. Como el 27 sí es más grande, se va a hacer un intercambio entre el 12 y el 27. Entonces, el 27 queda en lugar del 12 y el 12 queda en lugar del 27. ¿Para qué? Para volver a preguntar si el 27, perdón, el 12 es mayor, menor, mayor que el 44. O el 44 mayor que el 12, la respuesta va a ser sí. Entonces, se cambia el 44 hacia acá y el 12 hacia acá. Y luego, en la siguiente iteración se va a comparar si el 16 es mayor que el 12, la respuesta va a ser sí. Entonces, se cambia el 16 para acá y el 12 va para acá. En la siguiente vamos a preguntar si el 8 es mayor que el 12. No, entonces aquí ya no hay intercambio. Y luego preguntamos si el 67 es mayor que el 8. La respuesta va a ser sí. Entonces, cambiamos el 8 hacia acá y el 67 hacia acá. Y la última va a ser si el 15 es mayor que el 8. La respuesta va a ser sí. Entonces, cambiamos el 8 hacia acá y el 15 hacia acá. Y entonces, después de la primer pasada me quedaría 8, 15, 67, 12, 16, 44, 27 y 35. Para la primer pasada tendría que hacer otra pasada sin contar ya el 8 porque el 8 ya queda ordenado. Entonces, voy a empezar otra vez con el 35 hasta llegar al 15 y en la segunda pasada el segundo número, es decir, el 12, va a quedar ordenado. Y luego tengo que hacer otra pasada igual para ordenar, para ordenar, para ordenar hasta que terminemos. Ese es el funcionamiento de la burbuja. Vuelvo a repetir, es el más fácil de entender, el más fácil de programar, pero al final, pues, sería el más ineficiente en términos generales. Voy a tratar de explicárselos un poquito diferente, a ver si se puede. Me abrí aquí la... este programa. A ver si me deja. Entonces, ahí voy, ahí voy. Espérame un poquito. Supongamos que tenemos este... este acomodo. ¿Vale? Tenemos unas cartas ahí que hacen la referencia a los números que van a estar desordenados. Estos son todos los números que vamos a tener que ordenar. Entonces, lo que vamos a hacer es primero llevar los números menores hacia el lado izquierdo, hacia este lado. Entonces, lo que voy a hacer es empezar por el lado derecho. Agarro las primeras dos y pregunto, si esta es mayor que esta, tengo que hacer el intercambio. En este caso, el 6 sí es mayor que el 3. Entonces, lo que voy a hacer es cambiarla hacia acá y regresarlas a su lugar. Agarro las otras dos, que en este caso sería el 10 y el 3. Pregunto si el 10 es mayor que el 3. La respuesta va a ser sí. Entonces, lo que voy a hacer sería cambiar el 10 por el 3. Agarro las siguientes dos y pregunto si el 7 es mayor que el 3. La respuesta va a ser sí. Entonces, cambio el 7 por el 3 y al final agarro las últimas dos, el 5 y el 3. Como es mayor el 5, entonces hago el intercambio y vean que ya queda ordenado el 3. Este 3 ya está ordenado. En la siguiente iteración ya no va a contar porque este ya queda en su posición que le corresponde. Vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Agarro estas dos. El 10 es mayor que el 6. Entonces, hago el intercambio. El 7 es mayor que el 6. Hago el intercambio. El 5 no es mayor que el 6. Entonces, el 5 ya está ordenado. Me quedan 3 cartas por ordenar. Entonces, agarro estas dos. El 7 no es mayor que el 10. Entonces, se quedan igual. El 6 no es mayor que el 7. Entonces, se quedan igual. Y el 6 estoy seguro que ya está ordenado. Y, el último paso, agarro estas dos y al ver que no es mayor el 7 que el 10, entonces, se quedan igual y ya están ordenados. Vean como al final todos los números quedaron ordenados de menor a mayor. Si nosotros tuviéramos desordenado otra vez las cartas, pongamos que están así, y quisiéramos hacerlo de la forma de la burbuja inversa, es decir, los mayores hacia este lado, haríamos lo mismo pero empezando ahora por este lado. Entonces, agarro estas dos y voy a preguntar, ¿el 5 es mayor que el 3? Sí. Ah, entonces, hay intercambio porque tengo que llevar los mayores hacia aquel lado. El 5 es mayor que el 10. No, no hay intercambio, se queda ahí. El 10 es mayor que el 6. Sí hay intercambio, entonces, lo cambiamos. El 10 es mayor que el 7. Sí, entonces, hay intercambio y este ya quedó ordenado. Vuelvo a repetir el proceso. 3 es mayor que 5. No, entonces, si se quedan. 5 es mayor que 6. No, entonces, si se quedan. 6 es mayor que 7. No, entonces, si se quedan. El 7 ya está ordenado. Vuelvo a preguntar, 5 es mayor que, 3 es mayor que 5. No, 5 es mayor que 6. No, entonces, ya está ordenado. 3 es mayor que 5. No, entonces, ya está ordenado y ya está ordenado. Y vean cómo ya están toda vez ordenados otra vez, pero lo que hicimos fue ahora el de la burbuja donde todos los elementos mayores se van trasladando al lado derecho. Hasta aquí, ¿alguna duda? No. ¿Se entendió? Sí. Claro. Sí. Ok, entonces, vamos a irnos a NetBeans y vamos a programar el método de la burbuja que sería el que está aquí. ¿Vale? Entonces, voy a ir a abrir a NetBeans. Aquí, en método de ordenamiento, voy a crear una nueva clase que se va a llamar burbuja. recordamos que tiene dos métodos, entonces yo voy a hacer uno. Entonces, public, aquí puedo regresar el arreglo o lo que tú quieras que ya está ordenado. Voy a poner aquí ahorita voy y ahorita lo acomodamos. y va a recibir, me falta el nombre, voy a poner aquí menores izquierda. Los menores lo voy a mandar hacia la izquierda. Si nosotros vemos, aquí va a recibir dos valores, recibe el valor de A que sería el arreglo unidimensional con todos los elementos que van a venir desordenados y en el número de elementos, pero en el elemento no lo ocupamos porque podemos sacar el tamaño de A. Entonces, lo único que ocupamos es el arreglo. Lo voy a poner aquí inc a que es el valor que tiene ahí así se llama. Es el arreglo de A y va a ser de tipo entero. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí o no? Sí. Va, entonces vamos a hacer aquí, dice repetir con i desde 2 hasta n. Entonces, esto va a ser un for, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí for int i igual, ojo, aquí dice 2 hasta n, pero aquí nosotros sabemos que 2 es porque es el segundo elemento, es decir, va a empezar de aquí. ¿Vale? Pero nosotros, en nuestro caso, que sabemos que es computación, pues empieza en 0, 1. Entonces, en realidad, nosotros debemos empezar en 1. i igual a 1, vamos a ponerle aquí, este, mientras que i sea menor, aquí dice hasta n, n es el número de elementos, mientras que i sea menor, que a.len, mayúscula, a.len, que sería el tamaño mayor de elementos. Menos 1, porque estamos hablando de que vamos a tener un elemento menos, y punto y coma, y x más más. va empezando así. ¿Sale? Ah, pero es i, no es x. ¿Qué es lo que está aquí? Ahora, hay otro ciclo aquí, repetir con j. Entonces, vamos a hacer otro ciclo aquí adentro. Vamos a decirle aquí, for, inc, j, igual, con j, desde n, hasta 1. Entonces, aquí vamos a ponerle, aquí sería n, que en este caso, sería el número mayor de elementos, que sería aquí, a.len, menos 1, hasta i. Entonces aquí, vamos a definir aquí, punto y coma, j mayor que i. Punto y coma, j más más. Después de aquí, hay una comparación, si j menos 1 es mayor que a en j, entonces vamos a colocar aquí un if, si, y viene aquí, a en, a en j menos 1, entonces sería aquí, a en, j menos 1, y aquí es mayor que a en j, es mayor que a, en j, entonces vamos a hacer el intercambio, el intercambio lo vamos a hacer aquí, en, auxiliar toma el valor de a, en j menos 1, a toma el valor de j menos 1, y, a en i es igual a aux, es lo que vamos a hacer aquí, entonces vamos a hacer primero aquí el auxiliar, va a ser igual a a en j menos 1, entonces vamos a definir aquí int, aux, que es igual, a a, en j menos 1, después viene aquí, a en j menos 1, toma el valor de a en i, a en j menos 1, que es igual a a en i, y finalmente tenemos aquí, a en i es igual a la auxiliar, entonces vamos a tener aquí, a en i, es igual a auxiliar, y con esto ya quedarían ordenado, lo que sería el arreglo, ¿todo bien? Perfecto, sí, ¿continuamos? sí, vamos a hacer un probador, texto, ordenamiento, vamos a generar un main, vamos a declarar un arreglo, y vamos a ponerle ahí unos valores, vamos a suponer que vamos a utilizar los mismos, 15, 67, 8, entonces va a ser 15, 67, 8, 16, 44, 27, 12, y 35, aquí es, era 16, ¿va? así está, está desordenado ahorita el arreglo, el arreglo puede tener los elementos que sean necesarios, sin ningún problema, entonces vamos a ir aquí, y vamos a crear un burbuja, y vamos a decirle que ordene los menores de izquierda a derecha del arreglo, y pues cuando salga se supone que ya el arreglo está ordenado, entonces vamos a hacer aquí una impresión, vamos a hacer un print de el valor de x, separado por una coma, para estar seguros que están ahí, entonces este, voy a imprimirlo aquí dos veces, antes de que se ordene, y después de que se ordene, aquí le voy a poner un println, para que no haya un salto de línea, lo que vamos a poner aquí es, antes del acomodo, antes de ordenarlo, y esto sería, después de ordenarlo, si lo ejecutamos, a ver si no nos marca error, porque luego me suelo equivocar ahí con los índices, ahora tengo un error, ahí me salí del 8, aquí me salí del índice, voy a hacer aquí, sin el igual seguramente, no me está saliendo, no me estoy saliendo aquí, aquí, a ver, vamos viendo, no estamos saliendo, aquí 12, 35, 35, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 8 elementos, entonces aquí tenemos, j es igual a, link menos 1, j es mayor que i, ah, pero este es menos menos, aquí está el detalle, creo, a ver, vamos viendo, aquí, estaba ahí un detallito, porque uno va hacia adelante, y otro va hacia atrás, aquí luego me fallan, ahí estoy bueno, hasta dónde, llegar hasta dónde, a ver, dónde estamos mal, dónde estamos mal, a punto link, sería el mayor, a ver, aquí sería el mayor, ahora está, j, pero aquí, a ver, creo que aquí me va a marcar, un desbordamiento, bueno, sí, aquí es donde me marca, el desbordamiento, ahí me la marca, pero el 8, no lo alcanza a recorrer, hasta acá, a ver, a ver si, a, si, a en j, menos uno, a ver, vamos a darle seguimiento a esto, a ver, no es, de acá, de book, aunque llegamos aquí, sabemos que a está desordenado, para acá, y compara, si a en j, j es en el 7, si a en j, menos uno, que sería, en este caso, el, el 12, y el 35, no hace el cambio, porque no era mayor, y luego llega aquí, y luego ahora va a comparar con, j vale 6, y entonces va a ser entre el 5 y el 6, que sería este de aquí, ahora va a ser el, el 27 y el 12, entonces el 12 debe pasar al lugar del 27, vamos para acá, si, entonces aquí, vamos al auxiliar, a en j, menos uno, que en este caso, déjame hacer un poquito más para arriba, para que no nos estorbe, en este caso, va a poner, en este caso el 27, nos quedó 35, 267, aquí tengo un error, que debió haber cambiado, el 12, acá, este no lo cambió, a ver, donde estoy mal, donde estoy mal, desde 2 hasta n, aquí vamos a empezar desde acá, a ver, otra vez, aquí me estoy haciendo bolas, con los índices, ahí está, está ahí, vale 1, y j vale 7, que sería el valor de acá, entonces estamos comparando el 7, con el 6, no, el 6 con el 7, si el 6 es mayor que el 7, que no es, no va a haber cambio, ahorita no hay cambio, entonces regresamos, aquí, y j vale 6, entonces aquí, ahora va a comparar, en este caso sería, j menos 1, que sería el 6, el 5, que sería el que tiene el 12, este de aquí, con a en j, que sería el 12, como si es, entonces el auxiliar, toma el valor de a en j, menos 1, que sería, aquí, el 27, es el que se tiene que cambiar, por el 12, y ahora lo que vamos a hacer aquí, es, a en j, menos 1, que sería el 5, aquí, deberíamos poner el 12, pero aquí, está poniendo el i, y aquí es donde está mal, aquí es donde está mal, porque, a ver, no va a ser en a en i, aquí sería el auxiliar, que sería el que tiene el número, ah, es que no sería i, sería en j, aquí, aquí sería en j, está mal el algoritmo, no sé si lo copié mal, y a en, j, menos 1, en el auxiliar, sí, a ver, vamos así, a ver, stop, porque aquí quedó, el mayor, a en j, pasa a ser j, menos 1, y a en, en j, sería así, creo, vamos a ver, a ver si no me equivoqué, vamos a revisar, ahí tenemos ahora sí, el arreglo, sabemos que en la primera, no hay cambio, en el segundo sí, aquí, entonces el auxiliar queda el 27, aquí vamos a hacer el primer cambio, que sería aquí entre el 5 y el 6, entonces ya pasamos el 12 hacia acá, y luego pasamos el 27 para acá, como estaba ahí, y luego seguimos, aquí va a haber un cambio, vamos a poner el 44, vamos a recorrer el 12, y luego el 44, entonces parece que ahora sí está funcionando bien, ahí me había equivocado en algún lugar, parece, vamos a darle, ahí está, vale, 8, 12, 15, 16, 27, 35, 44, y 67, el final, el código quedaría así, no sé, voy a revisar ahorita, a ver si no me equivoqué aquí con el algoritmo, al traducirlo, porque, pues debería funcionar, y tuvimos que hacer algunos, algunos arreglos, a ver, tenemos aquí, hacer auxiliar, a en j menos 1, hasta ahí sí, a en j menos 1, es igual a a en i, ahí debería ser a en j, aquí, donde está, y aquí donde dice a en i, sería j, entonces aquí es donde, parece que el algoritmo está mal, aquí está mal, en vez de i, deberían ir j, por eso no nos salía, pero ya lo corregimos, ¿todo bien? ¿Puedo ver el test, profe? sí, claro, sí, claro, ahí tenía un error, el algoritmo, pero ya, ya quedó, ¿les funcionó? sí, sí, podemos continuar, o me espero, espéreme tantito, profe, también a mí, espéreme, también a mí, espéreme un poco, ahí está, está usando los, for each, ¿verdad profe? sí, ahí sí, para pintar los datos, sí, me cerraré esto, para que no, que no, saliendo, los mensajes, creo que se puede poner, ahorita, el código de burburas, por favor, no, 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 ¿Listo? Listo. ¿Podemos continuar? Sí, profesor. Ok, entonces, voy por acá otra vez. Así como está el método de la burbuja, está una variante de ordenación directa que se llama ShakerSore, que también se conoce como sacudida. Este método, o este algoritmo, es la optimización del método de intercambio directo, es decir, de la burbuja. Y la idea básica es mezclar los dos, tanto pasar los menores hacia la izquierda como los mayores hacia la derecha. Entonces, en este algoritmo contiene dos etapas. La primera etapa, aquí está mal escrito, la primera etapa, se trasladan de derecha a izquierda los valores más pequeños, como era la burbuja, igual. Pero en la segunda etapa, se pasan los valores más grandes hacia la derecha, es decir, utiliza los dos. Y, pues, el algoritmo termina si después de las dos etapas no hay ningún intercambio o si ya llegaste a los límites. ¿Cómo funciona? Pues, en realidad, se divide en dos etapas. Para la primera pasada, vamos a decir aquí, partiendo del mismo arreglo, la primera parte funciona exactamente igual que la burbuja. No hay cambio. Si fijan, es exactamente el mismo. Nos queda el 8 ya ordenado. Lo demás queda desordenado. Entonces, lo que haríamos en la segunda pasada de la burbuja es volver a comparar estos dos. Pero lo que hace ahora en el método de Shakespeare es no hagas eso. En la segunda etapa voy a comparar ahora 15 y 12 para llevar el mayor hacia el lado de la derecha. Entonces, comparo 15 con 12 comparo el 12 con el 16 comparo estos dos comparo estos dos comparo estos dos y comparo estos dos y al final ya me va a quedar este ordenado. ¿Vale? Y luego vuelvo a hacer el método de la burbuja con los que quedan comparo estos dos comparo estos dos comparo estos dos y me va a quedar ordenado de este lado y luego en la segunda etapa llevo los mayores hacia el otro lado entonces comparo estos dos comparo estos dos comparo estos dos y me va quedando ordenado el del otro lado. Entonces, es una combinación de ambas y ese se llama Shaker Sword. Déjenme ver si lo puedo mostrar acá. A ver si queda un poco más entendido. Entonces voy a colocar aquí unas tarjetitas igual. Ahí están. Entonces va a ser exactamente lo mismo. Primero, aplica el método tal cual de la burbuja. Compara estos dos si este fuera mayor lo paso para acá pero como no es no hay cambio. Si este fuera mayor lo paso para acá pero como no es no hay cambio. Siguen estos dos como este es mayor si hay cambio entonces lo paso para acá. Comparo estos dos como este es mayor si hay cambio entonces lo paso para acá y este ya quedó ordenado este ya no juega pero los demás sí. Ahora, lo que hice en la burbuja originalmente fue volver a comparar estos pero ahora ya no. En una segunda etapa comparo estos dos y si este es mayor que este lo hago el intercambio pero como aquí no no hay intercambio. Ahora comparo estos dos pero como este si es mayor que este entonces si hay intercambio entonces este va a quedar de este lado. Como este si es mayor que este entonces si hay intercambio queda de este lado y el 10 ya quedó ordenado y ya no juega. Entonces ahora voy a hacer otra vez el método de la burbuja estos dos como este no es mayor que este no hay intercambio pero luego comparo estos dos y este es mayor que este si hay intercambio y entonces este ya quedó ordenado de ese lado. Ahora voy con la segunda etapa este es mayor que este si entonces hay intercambio y ya quedó ordenado y este pues en el método de la burbuja va a quedar de este lado y ya acabamos. Quedan todos ordenados pero vean que hace una combinación de ambos o sea llevando a la izquierda y luego llevando a la derecha llevando a la izquierda llevando a la derecha y así es como funciona el algoritmo en el de Shakersord. ¿Dudas? Ahora el algoritmo pues se vuelve más grandote pero en general es exactamente lo mismo nada más que para implementarlo recuerden que aquí no vamos a utilizar i en estas deben ser j porque el algoritmo está mal aquí debe ser j y aquí debe ser j y aquí también debe ser j y debe ser j es exactamente lo mismo que nosotros acabamos de hacer pero ahora lo que hace es primero en la primera etapa llevar todos los menores hacia la izquierda y en la segunda etapa llevar todos hacia la derecha ¿Vale? Y aquí mientras derecha y izquierda es decir mientras no se crucen vas a seguir vas a seguir vas a seguir ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? Ok Este ahorita si alcanzamos lo programamos si no ustedes ahí luego lo programan nada más con la idea de que aquí no va i sino va j tenemos otro algoritmo que se llama inserción directa que también se conoce con el nombre de la baraja o el método de la baraja dice aquí este método es el que utilizan generalmente los jugadores de las cartas cuando las ordenan y ahí es que se conoce también con el nombre de la baraja la idea es insertar un elemento del arreglo en su parte izquierda que se encuentra ordenada recorriendo los elementos hacia la derecha haciendo espacio para la inserción del nuevo elemento de la posición que ya va a quedar ordenada por ejemplo vamos a tener aquí nosotros vamos a tratar de ordenarla tratar de ordenar este y vamos a encontrar por ejemplo que lo que vamos a hacer es buscar un número ¿sí? como lo dice aquí y una vez que ya tenemos ese número lo vamos a insertar en la posición que le corresponde dice aquí vamos a comparar estas dos casillas la 15 y la 67 como el 15 es menor que el 67 no hay intercambio se queda igual y es lo único que va a hacer en la segunda pasada va a comparar ahora en este caso si en la posición 3 es menor que en la posición 2 es decir si el 8 es menor que el 67 como el 8 si es menor que el 67 debe haber un intercambio aquí entonces se cambia este para acá y el 67 para acá y luego compara si el 8 es menor que el 15 como si hay entonces lo pasa para acá y aquí el 15 quedaría aquí entonces en esta pasada ya me quedaría aquí 8, 15 y 67 porque la siguiente comparación que voy a hacer ahora sería estos dos y si este fuera menor que el 67 si entonces voy a compararlo con el 67 y lo voy a cambiar el 67 va a pasar por acá aquí va a quedar el 16 y luego comparo estos dos y que aquí va a quedar el 16 y aquí va a quedar el 15 como no es mayor entonces ya ahí le paramos ¿sale? entonces vamos una vez que hagamos la comparación vamos a irle haciendo espacio en la parte de atrás hasta donde encontremos el lugar que le corresponde voy a explicarlo otra vez con las cartas para ver que quede un poquito más claro eso de cómo funcionaría el 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 mecanismo de ordenamiento por ejemplo tenemos aquí el ordenamiento vean tengo las cartas aquí desordenadas y lo primero que voy a comparar serían estas dos si esta es es mayor que esta entonces debe haber un intercambio porque esta es menor entonces esta la cambio aquí pero no puedo asumir que este ya quedó ordenado como en el método de la burbuja entonces todavía este sigue jugando pero ahora lo que voy a comparar serían estos dos como estos dos lo voy a hacer un poquito aquí despacio estos dos este es menor que este o este es mayor que este entonces hay un intercambio entre estos dos aquí ya se cambió pero luego comparo si con la de anterior también es es mayor que esta como la respuesta va a ser sí entonces hago el cambio y le hago espacio y estas ya quedaron medio ordenadas pero no puedo asumir que quedaron ordenadas entonces lo que voy a hacer ahora es comparar estas dos como esta es menor que esta entonces aquí hay un intercambio y luego esta ya no es menor que esta entonces ya no hago el intercambio y ahí le paré pero todavía no termino porque puede ser que acá haya una que todavía no queda ordenada entonces voy a ir con estas dos esta es menor que esta sí entonces hay un intercambio va a quedar aquí esta es menor que esta sí entonces hay un intercambio va a quedar aquí esta es menor que esta sí entonces hay un intercambio va a quedar aquí esta es menor que esta no entonces ya no le sigo y como ya no hay con quien más comparar de este lado ya terminé y vean que quedaron ordenadas entonces cada que nosotros agarremos una de las cartas de comparación la tenemos que ir comparando con el anterior con el anterior con el anterior contra el anterior, a diferencia de la burbuja que cuando ya llegábamos a ese punto ya esos ya estaban ordenados y ya no teníamos que compararlas, pero en este caso sí se tiene que hacer la comparación porque el método así lo hace ahora, ahorita analizamos un poquito el algoritmo, porque este de aquí tiene algo que ver con ese el de la inserción binaria es exactamente igual que el de la inserción directa que está aquí, que es el de la baraja, pero es una mejora, y la mejora consiste en realizar una búsqueda binaria es decir, en lugar de estar buscando todos hacia atrás lo voy a tratar de explicar aquí imaginemos que esta es la que voy a ordenar, o está desordenada y ya voy por acá, entonces cuando yo comparo estas dos y veo que si hay cambio, en lugar de cambiarla de una por una lo que hago es calcular la mitad de la parte de atrás entonces digamos que la mitad como son cuatro, me va a quedar dos aquí entonces, esta es mayor que esta no, entonces como esta es mayor, sé que va a ir al lado derecho pero todavía no hago el intercambio entonces ahora de los rangos que me quedó hago el cálculo como son tres cartas, esta sería la mayor, o sería la que está en medio, ahora comparo esta con esta, esta es mayor que esta, sí, entonces aquí va a haber un intercambio, entonces en lugar de ir haciendo una, 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 una a un lado, como lo estaba haciendo la anterior, esta directamente se va a trasladar a este espacio y no tengo que hacer todos los movimientos, como ahorita son poquitas cartas, no se nota la mejora, pero si fuera una fuera una baraja mucho más larga, pues obviamente en lugar de estar recorriendo todos, cada uno cada uno, cada uno, imaginamos que son cinco mil elementos pues tengo que estarlo recorriendo todos, pero así no, así lo que voy a hacer es dividirlo a la mitad y en vez de recorrer cinco mil elementos, ya nada más voy a recorrer dos mil quinientos, o sea sé que son la mitad, y luego cuando hago el siguiente cálculo para saber si va a quedar hacia la izquierda o se va a quedar a la derecha, pues entonces ahí de los dos mil quinientos, en vez de ir otra vez recorriendo los dos mil quinientos, parto la, la, a la mitad, y van a ser este, dos mil quinientos, si no, si no, bueno no sé, ya me confundí con los números, pero va a ser la mitad, y luego cuando llegue a la izquierda o la derecha va a ser otra vez la mitad, y cuando llegue a la izquierda o la derecha va a ser otra vez la mitad, entonces el algoritmo se hace mucho más eficiente porque no va recorriendo uno tras otro, sino que en realidad va a ir calculando su posición a la, a la mitad de los elementos que van quedando, y es una mejora que se le van haciendo a la, a la, a los algoritmos de inserción directa, pero pues al final de cuentas todos son ineficientes, ¿no? Aquí el algoritmo queda un poquito más largo porque hay que calcular lo que son las izquierdas y las derechas, este algoritmo es más sencillo, vamos a revisar que este funcione y luego ya vemos si hacemos otro, entonces vamos a, este es el del algoritmo de, de inserción directa, vamos a hacer este, entonces vamos a irnos para acá, vamos a crear un nuevo, una nueva clase, que se va a llamar aquí directa, voy a generar el método, public void inserción, que va a recibir un arreglo a, como lo dice aquí el algoritmo, ¿no? recibe a, y n, es el número de elementos, entonces no, no es necesario pasarle este valor, entonces lo que nos dice aquí es que a es el arreglo unidimensional de elementos, elementos y aux y k son variables de tipo entero, entonces hay que repetir con i desde 2 hasta n, va a ser otra vez el mismo concepto, solamente que ahora no va a ser todos los cambios, entonces desde i recordemos que va a ser desde 1, porque en programación es el segundo elemento, hasta n, entonces voy a hacer aquí un ciclo for, int i igual a 1 y menor que a.len y x más más aquí sería menos 1, ¿verdad? porque llegamos ahí y luego dice aquí hacer aux igual a a en i, aquí vamos a ver si las i y las j no nos juegan otra vez una pasada como la vez pasada, pero si no ahorita los arreglamos, entonces aquí vamos a hacer int aux es igual a a en i k es igual a i menos 1, entonces vamos a decir aquí int k es igual a i menos 1 no viene aquí un mientras, entonces esto va a ser un while while vamos a poner aquí k sea mayor o igual a 1 entonces aquí k sea mayor o igual a 0 en este caso porque recordemos que 1 es para el algoritmo 0 es para la parte de programación y aquí es i ya me falta aquí el paréntesis i en otro paréntesis sería aquí aux menor aux menor que a en k a en k lo que tiene aquí, repetir y luego viene aquí a ser a en k más 1 entonces vamos a hacer aquí a en k más 1 va a ser igual a a en k es igual a a en k y también k toma el valor de k menos 1 k es igual a k menos 1 eso es lo que nos dice aquí se acaba el ciclo y aquí dice hacer a en k más 1 igual a aux entonces se acaba el ciclo después del del while viene aquí este a ser a en k es igual a en k más 1 perdón en k más 1 igual al auxiliar eso es lo que nos dice el algoritmo si no nos equivocamos ahorita vamos a revisar entonces nos vamos aquí al test de ordenamiento de tal forma que ahora voy a generar ahora un directa directa de igual a new directa y aquí en vez de b voy a utilizar a d d punto inserción de a vamos a ver si no nos equivocamos porque la vez pasada hubo errores nos salimos ahí del del arreglo aquí no aquí no aquí se fijan nos queda 8 12 15 16 27 44 67 y 35 y con eso sería el de inserción directa todo bien todo el código de directa ahí está que todo el código si no aquí creo que no se lleva este menos uno aquí dio el caso que sí pero seguramente si lo dejamos así no nos vaya a causar conflicto creo que este no lo lleva porque ahí coincidió pero en alguno de los casos si no le dejamos que llegue hasta el final seguramente nos va a marcar error o no nos lo va a ordenar completo sí, de hecho ahorita que le hice eso ya no me sale error hace noticias me salió un error ¿les funcionó? bueno, en términos generales los dos métodos de ordenamiento que programamos hoy tanto el de la burbuja como el de directa son ineficientes aunque la burbuja es mucho más ineficiente todavía que el de directa pero según la complejidad de los algoritmos pues los dos son ON cuadrada pero definitivamente este es más rápido que el de la burbuja ¿sale? la burbuja es más lenta que el de la directa entonces hay que tomarlo en cuenta hay que tomar en cuenta que al final de cuentas este es un poquito mejor sigue siendo ineficiente a comparación de los mejores métodos de ordenamiento pero bueno, es un poquito más de nivel entonces cuando nosotros queramos hacer un ordenamiento no lo hagamos con el método de la burbuja el método de la burbuja es extremadamente ineficiente por lo menos ya con una inserción directa pues aumentas un poquito la posibilidad de que sea un poquito más rápido aunque vuelvo a repetir no es exactamente el mejor que hay pero bueno o sea, por lo menos es un poquito mejor y no es tan difícil de programar se fijan, no es tan complicado realmente a veces nosotros queremos programar algo y no sabemos cómo pues nada más vamos al algoritmo cuidando obviamente con esos detalles de la burbuja que noten que estaba mal el algoritmo pero aquí pues lo podemos una vez que sabemos cómo funciona lo podemos reparar, digamos lo podemos acomodar entonces tenemos ya los dos métodos de ordenamiento ahorita tanto como el de la burbuja como el del ordenamiento directo programar los otros no nos debería causar conflicto porque el de ShakerSort está aquí aquí está el de ShakerSort exactamente tal cual está no tenemos que cambiarle nada creo más que las J aquí recordemos que ese sí está mal y en la parte del algoritmo de la inserción binaria pues aquí ese sí está completo ese creo que no tiene error así completito lo podemos programar y no deberíamos tener ningún problema ¿Dudas? ¿cuál se llevan de tarea? ¿el de inserción binaria? ninguno ¿o el de ShakerSort? el de ShakerSort ShakerSort ¿ShakerSort? sí ok entonces voy a abrir un apartado para tres algoritmos ojo van a subir el algoritmo de la burbuja van a subir el algoritmo de inserción directa y van a subir el de ShakerSort ¿sabes? sí solamente en ShakerSort en la C se tiene que abrir por WordJ ¿verdad? sí porque está mal el algoritmo ¿todo bien? sí todo bien ¿alguna duda, queja, reclamación?